¡Oh! ¡Ya llegó y justo a tiempo! ¡Hola! ¡Qué gusto verte, Winnie! Por favor, entra. Estás en tu casa. ¡Ay, gracias! Dime, ¿qué planeaste para nuestra gran cita? Pues mira, mejor pregunta que no planee. ¡Empecemos con un bocadillo! ¡Entre dos! A continuación, un poco de baile. Y terminaremos nuestra cita frente al fuego. ¡Ay, Woody! ¡Todo suena tan fabuloso! ¡Qué caballeroso! Pero antes necesito refrescarme. ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Nada! ¡Eh! ¡Comamos! ¿Escuchaste eso? ¡Ah! ¡Es un tic nervioso! ¿Se volvió a escuchar? ¡Comí mucha azúcar esta mañana! ¡Definitivamente hay alguien en la puerta, Woody! ¡Estoy seguro que debe ser el viento! ¿Por qué eres tan... ¡Chile Willy! ¡Cielos! ¡Debes tener mucho frío! ¡Es un pingüino! ¡Los pingüinos aman el frío! ¿Te sorprendió la tormenta? ¡Pobre bebé! ¡Debes tener hambre! ¡Ese es mi asiento! ¿Traerías otro plato, Woody? ¡Sí! Era tiempo para dos, no para tres. Y además debo traerle un plato. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con la comida? No seas grosero. Chile es nuestro invitado. Toma esto. Pingüino arruinacita, se devora todo. Olvida la comida. Ven. ¡Vamos a bailar, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Aléjate de eso! ¡Eres un gran bailarín! ¡Disculpa! ¡Claro! ¡Adelante! ¿Me permites? ¡Adelante! ¡Mi turno! ¡Después de ti! ¡Ah, claro! ¡Ay! ¡Así está mejor! ¡Tú! ¿Qué te parece si nos relajamos junto al fuego? ¡Ya me harté! ¡Yo voy a prepararte un baño! ¿Te gusta el agua, no es así? ¡Solo intento ser un buen anfitrión! ¡Qué pingüino tan tierno! Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Ay, no! ¡El fuego se está apagando! ¡Oh, está bien! Solo agregaré más leña. ¡Mire! Pero, ¿cómo saliste? ¡No! ¡Eres pura maldad! ¿A dónde fue, Wobby? ¡Oh! Fue por más leña para el fuego. ¡Qué atento de su parte! ¡Ay! ¡Está siendo mucho más frío! ¡Ay! ¡Eres tan tierno! ¡Winny! ¡Winny! ¡Déjame entrar! ¿Escuchaste algún ruido? ¡Ay, Chili! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué día tan fabuloso para cocinar al aire libre! ¡Oh! ¡Oye! ¿A dónde fue mi comida? ¡Wally! ¿Te comiste toda mi comida? ¿Qué cosa? ¡Por supuesto que no! ¡Tú fuiste! ¡Siempre eres un glotón bote de basura! ¡No fui yo! ¡Ah, sí! ¡Pruébalo! ¡Déjame oler tu aliento! ¡Eso sí! ¡Que fue un terrible error! ¡Oh, oh! ¡Ok, Wally! ¡Ya fue suficiente! ¿Eh? ¡Yo no hice nada! ¡Sólo estaba poniendo mi tienda de campañas! ¡Creo que deberíamos probarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Parece que su tienda es basura! ¡Oh! ¿Qué? Si querías una soda, Wally, solo tenías que pedirla. ¡Con gusto te habría dado una! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Un momento! Me meto en problemas y ese pingüino escurridizo se come toda la comida. Oye, güey, ¿qué? ¡Mira, Meme! ¡Una morsa voladora! ¿Cuántas ramas tiene este tonto árbol? ¿Tú eres quien se ha estado comiendo la comida? ¡Mira, Meme! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! Buen intento, pero fallaste. Me tengo, así que tú eres quien se ha robado mi comida. Adivina qué. Este arroz ya se coció. O tal vez debería decir pingüino cocido. Oye, fue a mí a quien culpaste y después me golpeaste. Entonces yo debería ponerlo en la olla. Lo siento, Wally. Yo comencé esto, así que voy a terminar. Pero esta es mi olla. Yo lo atrapé, así que lo cocinaré. No, yo voy a hacerlo. ¡No, yo! 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 mi comida al aire libre. Concurso de grabado en madera. Juez. Humildemente acepto el premio en efectivo. Lo siento, Goody. Ese premio va a ser mío. ¡Esperen! ¡Miren el grabado de Buzz! Tenemos otro competidor. Y el ganador es... Buzz Buzzard. ¡Buzz Buzzard! ¡Gracias por grabar el carrusel, Buzz. Fue un placer hacer negocio, esposa. Oye tú, grandísimo tramposo. Hiciste trampa. Ese dinero debería ser mío. ¡Ah! 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 ¿Me llevo esto? Gracias. ¡Hola! ¡Despierten! ¿Chicos? ¿Me dan una mano aquí? ¿Qué tal, dos? ¡Vamos, chicos! ¡Se están tardando mucho! ¡No! ¡Ah, sí! Tengo otro trabajo para ti. Eso te costará dinero extra. De acuerdo. Solo haz el grabado, Castor. ¡Dinero! ¡Es mío! ¡Dinero! 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 ¡Dinero, amigo! ¡Querido llamado colega! ¿Sí? ¡Sí, Lilo! Debo pensarlo. Está bien. Gracias, gran amigo. Siempre me agradaste más que cualquier otra herramienta. No importa lo que todo el mundo diga de ti, Boss. Y no dicen nada bueno, créanme. Eres una cosita muy dulce. Está hecho 100% de madera seca. ¡Adiós! Por aquí, Tortuelo. Los tramposos nunca ganan. Y el verdadero ganador es el Castor Masi. Humildemente, acepto el premio en efectivo. ¡Adiós! 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 Debió ser divertido porque ellos se la pasaron bomba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Qué están haciendo? La hormiga de fuego brasileña, aunque es relativamente pequeña, tiene un golpe poderoso. Una probada de este insecto poderoso hará que... ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera! Este es mi programa. Como les iba diciendo, una pequeña probada de este insecto despiadado hará que tu boca escupa fuera. ¿Qué tal? ¿Podría ser? ¡Oye! ¡Ay, qué molestia! Como les iba diciendo... ¡Oh! ¡Hormigas de fuego! ¡Ellas me encantan! ¡Vaya! ¡Qué rico! ¿Tienes más? Bruce, vámonos. Busquemos un lugar seguro. ¿Y ustedes hacen una película? ¿Necesitan una estrella? Ya salí en un par de películas. ¡Soy universalmente amado! Es una cámara elegante. ¡Déjame verla! ¡No toques el equipo! ¡Pero soy genial tocando cosas! ¡Déjaselo a un cinematógrafo profesional! Estamos buscando lo extraño y sin descubrir. No podrían encontrar lo extraño sin descubrir, aunque les estuviera pasando por detrás. ¡Oh! 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 Ahora si me permites, tenemos trabajo que hacer. ¡Oh! 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 El constrictor del anaconda puede oprimir a un hombre como si fuera una... ¡Tengo una idea para esta toma! ¡Dame la cámara! ¡Es genial! ¡La grabaré como el toro Guillermo! ¡Ahora! ¡Veamos! ¡La pongo así! ¡Pasamos a lo que nos hará ganar dinero! Eh, 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Por que hiciste eso? Tenia esa toma Echa... ¡Qué esa toma era! ¡Uh, está oscuro aquí! ¡Ah! 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 Corte ¡Oye! No tienes que quitarte la camisa, te iba a felicitar por esa toma Creo que ganarás uno de esos trofeos dorados Y por aquí tenemos un puerco espín gigante Que puede si se asusta llegar a... Es cierto, no querrás meterte con esos bichos Tal vez esta vez sí necesitas mi conocimiento Muchas gracias, pero no hay nada nuevo que aprender de ti ¿En serio? Apuesto a que no has visto esto ¡No! ¡Ay, tenías razón! El princípio del tapir de tierras bajas produce un saludo dulce cada vez que intenta atraer a su pareja También puede hacer esto ¡Wow! ¡Genial! El Nandú es una criatura nerviosa, pero por lo general es seguro acercarse Sí, eso es verdad, pero... ¿Sabes qué es lo que los altera en verdad? Lo único que sé es que lamentaré esto Les encantan los macarrones ¿Ves? Los aman Mi cerebro de pájaro no se cansa ¡Ay! Pequeño detalle Por desgracia se ponen muy vacíos ¡Ay, cielos! ¡Qué insoportable es ese olor! Voy a encender un cerillo Uy, encontramos una morsa hinchada No se acerquen mucho Conozco a este chico Deja que me encarguen Esta trofeada morsa hinchada que ven aquí es ultra rara Gualicius, Tonticus, Plotoblus ¿Ah, sí? Pues tú eres un pájaros malvados pinterus Soy culpable Aunque la mayoría de su volumen está en su cabeza Hay suficiente en su panza para usarlo de trampolín ¡Qué apestoso! ¡Sí, sí, sí! Voy a decirte algo que no les gusta a las morsas ¡Que las personas se acuesten en su panza! Las morsas hinchadas son muy temperamentales Bueno, con eso acabamos Estamos perdidos En cada tope ese loco carpintero arruinó nuestro set y salió en la imagen Tal vez pueda improvisar un montaje No será lindo, pero tal vez tengamos algunas vistas ¡Cincuenta millones de vistas! Tenemos que contratar a ese loco carpintero Woody, eres una sensación Queremos que seas la nueva estrella de nuestra serie Estoy cansado de actual Lo que en verdad quiero hacer es dirigir Además, señores, a pie grande no le agrada nada Sí, es verdad ¡Y corre! ¿Lo tenemos? ¡Bienvenidos todos! Es casi la hora de mi búsqueda anual de huevos de Pascua ¡Sí! Recolecten todos los huevos caleidoscópicos que puedan Y quien encuentre más, gana esto ¡El conejo de chocolate gigante! ¡Chocolate! ¿No sería lindo que ganáramos, Woody? ¿Compartiríamos el conejito con mis amigos? ¿Compartir? ¡Jeje, no! Llevo meses entrenando ¡Volaré solo en esta misión! ¡Bien! Entonces puedes llevar a tu conejito al cine el próximo fin de semana ¡Tienen 30 minutos! ¡Una cosa más! Si encuentran el huevo gigante que escondí Cuenta como 25 huevos de tamaño normal ¡Que empiecen los juegos! Encontré uno Y otro ¡Atención, buscadores de huevos! ¡Quince minutos para terminar! Tengo que encontrar ese huevo gigante ¡Atención, quedan 10 minutos! ¡Seremos los ganadores! ¡Mira todos estos huevos, nena! ¡Ja! ¡El huevo gigante, nena! ¡Seguro ganamos! ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿Vas? ¿Puedes oírme? Mira, Verónica ¡Ganamos! ¡Oh, cienos! ¡Mira cuántos hay! ¡Es tan ligero! ¡Es porque es un globo! ¡Si, si, si! ¡Adiós! ¡Que tengan un buen vuelo! ¡Oye! ¡Te robaste nuestros huevos! Dirás, ¿Nuestros huevos? ¡Sí! ¡Son nuestros! Repítemelo en la cara Métete con alguien de tu tamaño ¿Por qué no te llevas a tu nuevo novio y lo golpeas como a un huevo? Buena, nena Pequeños tramposos No se molesten, solo estoy limpiando ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Wody! Bueno, no se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos Ya nadie ganará el chocolate Muchas gracias ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasó? Pregúntale a Woody Creo que yo soy el ganador ¡Miren lo que me encontré! ¡El huevo gigante! Lo siento, Woody, pero ese no es el huevo que escondí ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Hola, mamá! ¿Querías el conejito solo para ti? ¿Recuerdas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Alguien quiere un poco? ¡Claro! 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 Pues, felices pascuas a todos ¡Adiós, invierno! ¡Hola, río! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estoy de vacaciones! ¡También yo! ¡Boss! Hay mucho espacio en Brasil para los dos Yo te ignoraré si tú me ignoras Yo empecé a ignorarte hace tiempo ¡Cha, cha, cha! ¡Wow! ¿Qué encontró, señor? Un mensaje en una botella Pero son un montón de símbolos al azar ¿Puedes decirme qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡El jaguar de Jade! ¡Es un mapa del legendario templo del jaguar! ¡El jaguar de Jade! Eso es bueno, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo es, señor! Pero el jaguar está escondido en la selva tropical Y es fácil perderse ¿Me ayudas a encontrarlo? ¡Ja, ja! ¡Por supuesto que lo ayudo, señor! Con gusto puedo llevarlo al templo del jaguar Gusto en conocerte, Luis Soy Woody Así que alguien tiene un mapa del tesoro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Justo por aquí, señor ¿Y qué le parece? Es muy hermoso por aquí Dejaré que este Cabeza Hueca me lleve al botín Y luego lo robaré justo frente a su pico ¡Ja, ja, ja! ¡Amuletes! ¡Ay, no! Bien, estamos en el primer punto de la ruta Yo puedo volar ¿Pero cómo lograremos que cruces... ¡Pues yo me columpio! Bueno, estoy feliz de columpiarme también ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 El mapa dice que debemos pasar por aquí Pues esperemos que el famoso jaguar de Jade valga la pena. Hoy lo valdrá para mí. No se preocupe. Estas cuevas tienen pequeñas criaturas que viven en ellas. Y a veces, criaturas grandes también. Intentaré recordar que yo nunca... ¡Demo entrar a una cueva oscura otra vez! ¡Fuera un gusto conocerte, arañota! Lograremos salir de aquí, Luis. ¡Solo sigue mis pasos! Debo admitir que fue muy divertido. Excepto la parte de la araña carnívora gigante. Y que me hice pipí. Hola, ¿hay alguien aquí? ¡Muestre prevenido vale por dos! El jaguar de Jade está en la cima del acantilado río abajo. Necesitaremos un transporte. ¡Ya sé! Bienvenido a la embarcación Woody. Por favor, tenga cuidado. ¡Cambio de planes! ¡Vos! No te preocupes. Yo le daré tus saludos al jaguar de Jade. ¡Devuélveme eso! No se preocupe. Yo recuerdo el camino. Un mono nunca olvida. Pensé que era el elefante el que nunca olvidaba. Los elefantes olvidaron que un mono los enseñó a recordar. ¡Vas de Navarro! ¡Vas! 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 ¡Soy rico! ¡Esperen! ¡No! ¡No lo harán! ¡Este es mi tesoro! ¡No! ¿Y el Jaguar de Jade es un... restaurante? Eso significa que el mensaje en la botella era... Publicidad, pero muy astuta, ¿eh? No hay tesoro. No hay mejor tesoro que compartir una buena comida con un nuevo amigo. Bien dicho, señor. Muy mal. ¡No otra vez! ¡No! ¡Ah! Ahora, ¿dónde pongo la corona? ¡Oh! Parece que Santa llegó antes. Hola, Wally. ¿Qué crees que estás haciendo? Este año tendré el árbol de Navidad más grande del pasque. Pues este no es un árbol de Navidad. ¡Es mi casa! Pues tu casa será mi árbol de Navidad y estará cubierto de bellos adornos. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Nada más navideño que un muñeco de nieve! ¡Esto no ha terminado, carpintero! ¡Debo encontrar el lugar perfecto! ¡Wow! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Santa? ¡Uh! Esta Navidad quiero un pony, una bicicleta, una patineta y un casco espacial. Pero me conformaría con una gran cantidad de dinero. ¡Bien! ¿En serio quieres una pelea? ¡La tendrás! Debo colocarla antes de que... Nada es más navideño que la maquinaria pesada. ¡Esperen un poco! ¡No veo nada! ¿Dónde estoy? No te preocupes. Este hielo es muy resistente. ¿Ves? Bueno, puedo equivocarme. Deberías abrigarte mucho más. Podrías enfermarte. ¿No les parece que todo está muy tranquilo? ¡Muy tranquilo! Como mi abuela solía decir, si no lo logras en un principio, haz que explote. ¿Fuego? ¡Oh...! ¡Fương! ¡Fương! ¡Ay no! ¡Fieving! Oye, Wally, ¿podemos hablar? Muy tarde para hablar, carpintero. ¡Ya perdí mi paciencia! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad, Woody! ¡Feliz Navidad, Wally! Oye, ¿qué estamos haciendo, Wally? Es época de Navidad. Paz en la Tierra y todo eso. Sí, sí, es cierto. Pero aún no tengo un árbol de Navidad. ¡Ah! ¿Tú haces los honores, Wally? No, tú, carpintero. Insisto. Como amigos. De acuerdo. Nada mal, pero siento que algo le falta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra hermosa noche! ¿Saben qué la haría perfecta? ¡Una pizza caliente! Estrellita, estrellita, la primera en brillar. Yo te pido, yo deseo una pizza a degustar. ¡Vaya! La entrega de pizza ya es de alta tecnología. ¡Vaya! Nuestra abuela podría aterrizar en una nave mejor que tú. ¡Y no ve con un ojo! La abuela tiene un solo ojo. ¡Precisamente! Lamento interrumpir, muchachos, pero ¿ustedes tienen mi pizza? ¿Pizza? Somos extraterrestres de una galaxia distante. Mi nombre es Glovnor. Tercero. ¡Y yo soy Todd! Nos enviaron en una misión para llevar un terrícola a nuestro planeta para estudiarlo. ¿Te gustaría ser voluntario? ¿Y habrá pizza? No, pero sí habrá experimentos. Y sondas. Y tal vez una pequeña disección. ¡Gracias por la oferta! Pero acabo de recordar cuánto me gusta mi anatomía intacta. Tal vez para la otra. ¡Alto, posible espécimen! ¡Wow! ¡Date o pampa! ¡Snaz! ¡Ups! ¡Cayó el árbol! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Deliciosa! ¡Ah! ¡El viejo truco de la pizza holográfica! ¡Veneno! ¡Me atraparon! ¿Qué? ¿Cómo alguien se puede envenenar con un holograma? ¡Sospecho que nos engañó! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Doble snack! ¡Me pregunto qué más cosas hace! ¡Ah! 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 ¡Que no! Yo no... ¡EP hanyaS tú a combination! ¡P? No ya se centra. ¡P bilimbara! ¡Y cuándo Conservation! La obra de Navidad. Ahí está. Iniciando la captura. Esto será divertido. ¡Yujú! Por aquí, hombre de hojalata. ¡Mira lo que hiciste! Rompimos la cuarta pared. ¡Fue un accidente! ¡Tenemos seguro! ¡De verdad lo espero! Lamento eso, amigos. ¿Dónde nos quedamos? ¡Ah, sí! Ven por mí, chatarra. Muéstrame lo que tienes. ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Por aquí, bolsa de tornillos! ¡Ah, ya basta! ¡Se acabó el extraterrestre educado! ¡Le dimos! ¿Es lo mejor que tienen? ¡Si quieren, me pinto un tiro al blanco! ¡Mmm! ¡Bah! ¡Un poco de privacidad, por favor! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Discúlpenos! ¡Oye! ¡Aguarda un segundo! ¿Ah? ¿A dónde fue? Oigan, chicos. ¡Aquí! ¡Cuidado! ¿Es en serio? ¿Es lo mejor que puede hacer? ¡Snap! 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 ¡Y yo espero que tenga garantía! ¡Nos rendimos! Y si alguna vez los atrapó en mi vecindario otra vez, los picotearé tanto que quedarán peor que ralladores de queso. ¡Vámonos de aquí! Por primera vez estamos de acuerdo. ¡Ese terrícola es un lunático! ¿Lunático? Lo tomaré como un cumplido. Hola, me gustaría ordenar una pizza a domicilio, por favor. Pensándolo bien, iré por ella. ¡Atención, cadete nuevo Luis! Nada de monerías. Ponga atención. Esta es la guía de las cascadas brasileñas. No toque. Debe aprendérselo completo. Pero ahora lo más importante es... ¡No lanzarse por las cascadas! ¡Tengo cero! ¡Vaya! Miren lo que encontré. Un barril. Y que nadie se lance por ahí. Hola, Luis. ¿Qué tal, Woody? ¿Cómo estás? Voy a lanzarme por estas cascadas en un barril. ¡Claro que no! Sección 722. Nadie debe lanzarse por las cascadas brasileñas en un barril. ¡Tonterías! He estado haciendo esto desde que era un bebé. ¡Miren esto! ¡No! 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 ¡Mientras yo... ¡Oye, Luis! ¡Mírame! ¡Hago en un barril! ¡No puedes hacer eso! ¡Es parte de la diversión, amigo! Cuando digo algo, lo digo muy en serio. ¡Algo! ¡Mai! ¡Eres un aguafiestas! ¡No! ¡Ya te lo dije! ¡No puedes lanzarte por las cascadas en un barril! ¡Ni siquiera en una tina! ¡No! ¡No puedes! ¿Pero podría caer en este hermoso automóvil? ¡No! ¡Me estás volviendo loco! No creo que puedas parar a ese chico. ¿Y por qué lo cree, Gadete, Luis? ¡Por eso! ¡Porque va a caer en una campana! ¡Ya dije que no! ¿Y en un bote de basura? ¡Ya tíralo! ¿Y en un cocodrilo? ¡Oye, estás chiflado! ¡Me estás poniendo los nervios de punta! ¡Ah, espera! ¿Qué tal será para labios? ¡Cierra la boca! ¿Bebida con granadina extra acompañada de un plátano flameado y un triple twist de mora de boysen? ¡Suena delicioso! ¡Pero no! ¡De acuerdo, arruina todo! ¿Pero saben que me lanzaré por esas cascadas, cierto? ¡Ya te lo dije! ¡No puedes lanzarte por las cascadas en un barril! ¡Eres un barril de risas, eh! ¡Por favor, no lo hagas, Woody! ¡Es muy peligroso! El problema sobre los bobos inteligentes es que debes pensar como un bobo. Y créeme, no hay nadie más bobo que yo. ¿Sabes? Mi segundo nombre es Bobo. ¡Y me lanzaré por esas cascadas! ¡Sí, pero en una albóndiga sueca de cuatro toneladas es diabólico, Woody! ¡En tiempos desesperados, medidas desesperadas! ¡Ah! ¡Una albóndiga sueca gigante! ¡Ven a mí! ¡Ay, por Dios! ¡Eso estuvo muy divertido! ¿Woody? ¿Dónde está Woody? ¡No! ¡No es lo que creen! ¡Si diga! ¡Ven a mi oficina de inmediato! ¡Oh! ¡Es usted, jefe! ¡Enseguida voy para allá! ¡Es hora de desquitarme! ¡Oye, toca antes de entrar! ¡Lo siento, lo siento! ¡Puedes pasar! ¿Qué fue lo que te dije sobre las cascadas? ¿Que nadie puede lanzarse por las cascadas? ¡Así es! ¿Y qué hiciste tú? ¿Dejar que las personas se lanzaran por las cascadas? ¿Y eso qué significa? ¡Tú estás despedido! ¡Hola, Wally! ¡Buenos días, jefe! ¡Espere! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Toma eso! ¡No, jefe falso! ¡Mi jefe real es mucho más guapo que tú! ¡Le estás haciendo un favor, Wally! ¡Gracias, Woody! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¡Estoy tan triste porque me despidieron! ¡Supongo que ya no necesito esto! ¡No estés triste, Wally! ¡Ahora puedes lanzarte por las cascadas! ¡A los turistas les encanta! ¡Es cierto! Podría ser divertido. ¡Una aventura con agua divertida! ¡Aquí voy! ¡Ahora es correcto lanzarse por las cascadas! ¡Ya lo veremos! ¡Geronimo! ¡Aventura con agua divertida aquí! ¡Ahora el gran final! ¿Qué es eso? Suena que algo corre. ¿Tal vez es agua? ¡Ups! ¿No es genial? Sí. ¿Ves, Wally? Este asunto de las cascadas es muy divertido. ¡Ah! Esperen, ¿qué? ¡No de nuevo! Saludos desde las cascadas de Iguazú. ¡Ahora la buena! ¡Gracias! 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 Hola, tío Woody. Hola, chicos. ¿Podemos hacer una pijamada? No. Por favor. Ya que pueden dormir en la cama extra. Pero queremos jugar contigo, tío Woody. Sí, y hacer muchas cosas de pijamadas. Estoy muy cansado. Quiero dormir aquí, diario. ¡Suficiente! Chicos, hora de dormir. El tío Woody está muy cansado. No tienen idea de cuánta energía se necesita para comer mil hamburguesas con queso. No se preocupen. El tío Woody se los recompensará. Será muy divertido. Tío Woody. ¡Dulces sueños! ¡Tío Woody! ¡Woodie! ¡Tenemos hambre! ¡Estamos muriendo de hambre! Está bien, pero hagámoslo rápido. ¡Pues gratis! Buenas noches, chicos. ¡Mimimimimimimimimimimimimimi! Tío Woody, no nos lavamos los dientes. ¡Puedo sentirlos picándose! Así que necesitan cepillarse los dientes, ¿eh? ¿Listo, chicos? ¡Dientes lavados! ¡Qué divertido! Bueno, queridos sobrinos, ya duérmanse. ¿Sí? Bien. ¿Tienes sueño? ¡Estoy súper despierta! ¡Sí, genial! ¡Sí! 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 ¡Ahora, silencio! ¿Genial? ¡Sí, estuvo genial! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Aquí está el mío! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Oh! Ven a sacudirme con nosotros, Tío Woody. Ah. Voy a sacudir algo seguro. ¡Ahora silencio! ¡El tío Woody está cansado! Tranquilo, tío Woody. Te entendemos. Por supuesto. ¿Podemos jugar con la aspiradora? ¡No! ¿Qué tal con la tierra? No, negativo. ¿Qué tal un cañón? ¡No! ¿Una alarma? ¡No! ¿Qué tal con...? ¡No! ¡Ya fue suficiente ruido! ¿Ustedes me vuelven loco? Voy a filmar esto. Nos vamos a hacer muy virales. Me encantan las pijamadas del tío Woody. No queda nada. ¡Que los mantenga despiertos! ¡Oh! ¡Me, me, me! ¡La mejor villamada del mundo! ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me! ¿Qué? No hay plumas, no hay plumas, tampoco hay plumas. ¿Dónde rayos están todas las plumas? ¿Diga? Hola, Goody. ¿Estás listo? El desfile comienza en cinco minutos. Lo sé. Necesito plumas de pavo real para mi máscara, pero en las tiendas ya no hay. Bueno, intenta en la jungla. No tenemos pavo reales en Brasil, pero nunca sabes quién vendrá al carnaval. Un pavo real. ¿Creen que tengo suerte o qué? Esto es vida. Considéralo un préstamo. Au, 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 au. ¿Quién hace eso? ¿Tomaste...? ¿Por qué? ¿Quién hace eso? ¡Regrésame eso, gallo de cabeza roja! Para nada. Las robé justamente. Ladrón de plumas que roba plumas. Palomitas gratis. ¿Comida gratis? Amo la comida gratis, ¿eh? ¿Quién cocina, palomitas? ¿Quién cocina, palomitas? No, son míos. Mías. 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 Tuyas. No, son tuyas. Pues yo dije que son tuyas. ¡Oh, malazo, te golpearé en el pico! Ay, bueno, de acuerdo. Si es obligatorio. Hmm. Creo que le enseñé a ese pájaro carpintero algunas cosas. ¡Oye! ¿Crees que podrías engañarme, cierto? Tienes que levantarte muy temprano en la mañana para engañar a este pavo real. Ah, ¿sí? Me desperté a las 11.30 esta mañana. ¿Eso es suficientemente temprano? Ni un poco sé. ¡Ah! 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 ¡Los plumas! Fui más listo que tú. ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Woo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Oh pájaro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Hay un derecho, y un gancho, y otro derechazo, y dos más de eso. Soy tu mayor fan. Oye, esa es mi marca distintiva y mi maravillosa cresta. Oye, amigo, gusto en verte de nuevo. Y ahora es hora de entrenar a este chico. ¡Ah! Lárgate, viejo. Uy, lamento caerte así, pero tienes algo que es mío, pájaro carpintero. Hey, pamperadomper. ¡Santo cielo! Es casi la hora del desfile. Dejaré de perder el tiempo. Vaya, lo que un pájaro carpintero debe hacer para conseguir unas plumas aquí. Linda máscara. Casi no te reconozco con ella, pues. Eh, ¿no me reconoces? Oye, esta cosa cubre mi maravillosa cresta. Es mi marca distintiva. Eh, ¿quién necesita estas plumas elegantes? Nadie tiene mejores que las mías. Vamos, vamos. Papi necesita unas cuantas plumas nuevas. Oye, chico, atrápalas. Vamos, chicos, démosle sabor a este festival. ¿Por qué no? Tengo mis plumas de pavoneo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, chicos. Hola, Woody. Hola. Hola. Gracias por cuidar a los niños hoy. No hay problema. ¿Qué sucedió aquí? Ah, solo me comí un pequeño bocadillo. Cielos. Oigan, ¿son uniformes de los exploradores emplumados? Ajá. Ajá. Pues... Yo fui un explorador emplumado. ¿Y te daban una insignia por comer viendo la televisión? Para tu información, Splinter, Woody del bosque aún es una leyenda de los exploradores emplumados. Oigan, ¿les ayudo a ganar un par de insignias mientras estamos juntos? Pues, creo que estaría bien. Sí, siempre es útil aprender de los ancianos. Pues, qué bueno que guardé mi uniforme de explorador emplumado. Oigan, vean esto. Me queda perfecto, ¿eh? ¿Quieren la insignia de supervivencia? Siempre fue mi favorita. Hay tres pasos para ganar una insignia de supervivencia. Recolectar comida, hacer una fogata y armar un refugio. Tan fácil como tirar un tronco, Nothead. Yo me encargo. ¿Ah? ¿Qué tronco? Paso uno. Recolectar comida. Para una lista de plantas comestibles... No aprendes cómo ser un leñador en un libro. ¡Lo vives! Ustedes no pescarán nada con eso. ¡Perfecto! Esa caña tiene mucha tecnología, Woody. Para tu información. Oigan, pesqué algo. Yo también. Por favor, miren y aprendan. Ningún bagre es rival para el rodomático ultra pro volador. ¡Guau! ¡No pesqué uno! ¿Estás pidiendo ayuda? No. ¡Estoy grabando! Muy bien. Haremos algo fácil en el paso número dos. ¿De acuerdo? Leña, chispa, una hoguera. De hecho, tengo fósforos en mi mochila, Woody. ¿Y la guía dice qué? ¡Vaya increíble! ¡Soy mejor que la guía! ¡Guau! ¡Tarán! Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué no estás grabando? ¡Romi! Huele a un rico pollo rostizado. ¡Es tu cabeza! ¿Mi cabeza? ¡Guau! 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 ¡Ay, no! ¡No puedo verlo esta vez! No te preocupes. Voy a subir el video a YouTube y puedes verlo después. ¡No! ¡Estaba aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, a ver! Vamos a intentarlo. Mira bien. ¿Eh? Se están tardando mucho en el paso tres. Pero debemos saber cómo armar un refugio. Refugio a mis plumas. ¡Síganme! ¡Tarán! Y es mucho más resistente que tu tienda. ¿Cómo sabes que es seguro? Tranquila. Pero la guía dice... Verificar si hay indicios de ocupación. Verificar si hay indicios de ocupación. Verificar si hay indicios de ocupación. Gracias otra vez, Woody. No es la insignia de supervivencia, pero esta de primeros auxilios es genial. Y gracias a tus videos de fracaso, ¡me volví viral! ¡Ay, cariño! ¿Aún te duele mucho? Solo al parpadear. ¡Asco! ¡Hora de comer! Bueno, romperme todos los huesos del cuerpo me dio un poco de hambre. Necesito alimentarme. ¿Qué hay en el menú? ¡Pagre! 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 ¡Bien! ¡Más material! Lamento haber hecho eso. ¡Ja! ¡No! ¡Esto no fue justo! ¡Te dejo, Cookie! ¡No puedes dejarme! ¡Mírame hacerlo! Creí que éramos mejores enemigos. Tal vez el satélite fue demasiado. ¡Wally no puede dejarme! ¡Es mi saco de boxeo favorito! ¡Hola, Woody! ¡Soy tú, Woody del futuro! ¡Hola, Joe! ¿Y cómo estoy? ¿Estás bien? Oye, hagas lo que hagas. No toques esa máquina del tiempo. Y no comas esa pizza el jueves. ¡Claro que voy a comerme esa pizza! ¡Guau! Hay muchas cosas aquí que no deben tocarse. Empezaré a tocarlas. ¡Mírenme! ¡Estoy regresando en el tiempo! ¡Wii! ¡Upsi! ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¡Lo salvaré! ¡Aguanta, adorable bebé Wally! ¡Te salvaré! ¡Uggy! Señora, no necesita agradecerme por salvar a su adorado. ¡Lo pusiste en peligro! ¡Adiós, Gucci! Ok, tengo que arreglarlo porque hasta ahora este no es mi episodio favorito. ¡Ay, no! ¡Cielos! ¿Dónde estoy ahora? ¡El pájaro carpintero! Muy bien, ya es suficiente. ¿Tienen licencia para ser un fan desquiciado? Oigan, está haciendo eso del episodio chiflado de 1943, ¿no es cierto? Ay, no es necesario. Ustedes están locos. Ahora está haciendo esa parte de caperuza roja de 19... ¡Tengo que salir de aquí! ¡Esperen, esperen! ¡Miren, mi chofer llegó! ¡Debo irme! ¿Y eso de cuál episodio es? Veamos en dónde estoy. Parece que es el lugar correcto. ¿Qué diferencia puede hacer un meteorito? Comenzaremos con la invasión del planeta Tierra. ¿Qué es eso? Me alegra estar de vuelta. ¡Ay, no, el meteorito! Los dinosaurios nunca se extinguieron. ¡Ay! ¡Oye, es mi máquina del tiempo! ¡Oh! ¡Vaya! Aquí en serio no hay nada. Bueno, parece que tenemos tiempo para relajarnos. ¡Ay, no! Esto tal vez es malo. Bueno, Woody, rompiste la realidad de cómo la conocimos. Sí, lamento hecho. Bueno, ya te traje al tiempo correcto. Wally está ya persiguiéndote. Parece tonto decirme esto yo mismo, pero no la arruines esta vez. Aunque sabemos que lo haré. ¡Listo! Es mi oportunidad de arreglar las cosas. ¡Oye, esta es mi caricatura, amigo! ¡Jilete con queso crema! ¡Uy, aquí está! ¿Lo quieres, amigo? ¡Sí, sí! ¡Anda, ve por él! De acuerdo, aquí fue donde lo arruiné por primera vez. Ahora veamos. Ese satélite estaba muy satelitoso. ¡Ah, espera! Suficiente, Woody. Voy a... Abrazarte. Este es el mejor regalo de todos. Bueno, parece que ahora sí todo volvió a la normalidad. Vamos, si corremos, podemos molestar a Wally al mismo tiempo. No podría haber algo mejor que eso. ¿Qué pasa? Hola, habla el pájaro loco. Woody, ¿dónde estás? La fiesta de cumpleaños de Nothead y Splinter comenzó hace una hora. Eh, yo estaba... Eh, llegando a la puerta cuando llamaste. Qué bueno. Porque mis sobrinos solo hablan del regalo que les prometiste. ¿El regalo? Lo olvidaste, ¿verdad? Winnie, ¿cómo te atreves a sugerir que yo olvidé eso? ¿La mega consola de videojuegos? Te gustaría saber que la tengo en mis manos. Envueleta y líceta. ¡Uy, maravilloso! No tardes. ¡Ah! Si yo fuera una mega consola, ¿en dónde me escondería? ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡La última! ¡Oye! ¡Suelta el regalo de los niños! Este presente de cumpleaños es para mis sobrinos, Flippy Dusker. ¡Mhibición! ¡Mímero! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oh, mira. ¡Aaaah! ¡Ah! 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 Vuelve acá, verroja y maniática. Así que quieres jugar con tu comida, ¿cierto? ¡Fuera abajo! ¡Muestras! ¡Hola, Winnie! Woody, ¿en dónde estás? ¡Estamos por cantar feliz cumpleaños! Es que hay mucho tráfico. ¿Cuándo ponga mis manos en ese...? ¡Hola, linda bailarina! ¿No has visto aún la mega consola? ¡Oye! ¡Llave maniática! ¡No escaparás de mí esta vez! ¡Ah! ¡Muestras de queso! ¡Ahora sí me hiciste enojar mucho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Soy el rey del mundo, carpintero! No puedo creer que perdí. ¡Con una morsa! Una mega consola, por favor. Pagará con efectivo o tarjeta. Yo tomaré esto. Gracias. Atención, compradores. Hemos cerrado por hoy. Abriremos a las diez de la mañana de mañana. ¡No! ¡No lo hagas! 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 ¿Qué haremos toda la noche? ¡Uh! ¡Wow! ¡Te gané, pájaro! ¡Guau! Eres muy bueno en esto, Wally. Espera. Te reto a que toques la puerta. Olvídalo. Todos dicen que está hechizada. Y que si pones mucha atención, puedes oír al fantasma que vive ahí. ¡Bujajaja! 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 ¡No fue gracioso, tío Woody! ¡Pensamos que eras el fantasma! ¡Ah, tonterías! Los fantasmas son solo una fantasía. ¡Pruébalo! Te reto a que pases una noche en esa horrible casa hechizada. ¿Esa casa? ¡Con gusto! Y si no me quedo toda la noche, me comeré mi cola. Buena suerte, tío Woody. La necesitarás. Un gusto haberte conocido. ¡Qué tiernos! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Hola! 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 Me siento solo en esta casa, sin compañía. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Woodie es una gallina! ¡Woodie es una gallina! ¡No lo soy! ¡Soy un carpintero! ¡Ay! ¡Tengo invitados! ¡Guau! ¡Soy carpintero, no gallina! ¡Soy carpintero, no gallina! ¡Soy carpintero, no! ¡No tengo miedo de mi propia sombra! ¡Ja, ja, ja, ja... ¿Ha sentido... que alguien te observa? ¡Ah! ¡Estoy viendo cosas! Estoy dejando que mis nervios me engañen. ¡Uy! ¿Hay una corriente de aire aquí? ¡Ay, cielos! Debo sentarme. ¡Tanto terror ya me tiene agotado! ¡Yo llegué primero! ¡Ah, mil disculpas! No me di cuenta de que este asiento... ¿Ocupado? Sí, pájaro carpintero. La palabra que buscas es fantasma. Ya lo veo. ¡Fantasma! Subiendo. Oye, gracias. No fue nada. Dos cabezas piensan mejor. ¡Risa aterradora! Ahora sí, este fantasma está acabado. Oye, ¿qué haces? ¡Basta! ¡Eso huele! ¡Y soy un fantasma raro! Hola. ¡Ah! ¡Sí! ¡Jújoojú! ¡Oye! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Basta! ¡Para! ¡Para! ¡Eso hace cosquillas! ¡Sal de ahí! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Sal de mi cuerpo! Oye, ¿qué sucede aquí? Oye, ¿qué sucede aquí? ¡Au! ¡Ahora sé lo que se siente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pájaro carpintero, para! ¡Para! Ya, perdóname. No se siente bien, ¿cierto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo han cambiado las cosas en los sustos! ¡Esto es insoportable, ¿entiendes? ¡Ah, no! ¡Con el zorrillo llegaste! ¡Solucionaremos! ¡Ese fue el colmo de los colmos! ¿Pero sabes qué? Es lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Nadie me visita nunca. Tal vez es porque soy un fantasma. ¿Ah? Si quieres que te visiten, tengo una gran idea. Oye, pájaro carpintero, esa fue una gran idea. Tengo muchos nuevos amigos. Sí. Mi trabajo aquí terminó. ¡Ah! Tío Woody, según en este cronómetro, solo estuviste en la casa por cinco minutos. ¿Recuerdas lo que dijiste? Ah, no. Dijo él cómicamente. Y si no me quedo toda la noche, me comeré mi cola. ¡Abre la boca, tío Woody! Valió la pena. Ñhuuhá Uahuuh... Niños, no lo intenten en casa. Con razón a nadie le gustan las abejas Si no dejan todo pegajoso con su miel Construyen casas de papel maché para que los pájaros choquen Ven este trabajo, débil, débil, débil Dije débil Se creen el equipo de abejas Pero son el equipo bejas Quise decir que lo siento No tomo decisiones sabias Solo bromeaba, amiguitas No hagan una tormenta en un vaso de agua Cinco, cuatro, tres, dos, uno Despegue ¿Puedo tomar una fotografía? ¡Ahí! Oiga, maestro. Gracias. No, 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 no. Fíjate por dónde caminas, loco pájaro carpintero. ¡Ay, no! ¡Avenas! 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 ¡Hazla! Sigue إلى la sala. ¡Ha! ¡J completa! ¡Avenas! ¡Mi casa es un desastre! ¿En qué pensaban? Bueno... ¡Guau! ¡Genial! Bueno, ya tuve suficiente. ¿Ustedes no se han cansado? No te preocupes. Limpiaremos esto y cuando vuelvas, todo estará muy, muy reluciente. Más te vale o voy a estar muy enojada. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Miren el lío en el que nos metieron! Willy, si yo fuera tú, empezaría a limpiar. ¿Ah, sí? ¿Por qué no intentan obligarme? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Maestro? ¡Aaaah! ¡Obejas! ¡Judy! ¡A esconderse! Abre esta puerta para que te dé tu merecido carpintero. Prueba esto. ¡Gracias! ¡No vi venir eso! ¿O sí lo vi? ¡Ja ja 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 ja! ¡Corte! ¡Eso es todo, amigos! Oye, chico. ¿Dónde está mi botella de agua? ¡Boss! ¡Amigo! ¡Me encanta que hagas tus escenas de acción! También a mí quiero práctico. Udi, estuve pensando. ¿Qué tal si solo una vez gano al final de un episodio, eh? Entiendo a dónde quieres llegar, amigo. Pero no soy yo. Son los fans. Exigen que el héroe a puesto gane. Sí, sí. Lo que digas. ¡Hola, amigos! ¿Los de publicidad necesitan una foto de ustedes tres? Sí, sí. No hay problema. ¡Adelante! Toma mi lado bueno. ¡Ya quién engaño! Ambos lados son buenos. ¡Sonrían! ¡Sí! ¡Muchas gracias, muchachos! Bueno, nos vemos mañana. Ese pájaro necesita que alguien le dé una lección. ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre quise dirigir! ¡Oh! ¡Vamos a hacer las cosas interesantes para ese pájaro maleducado! ¡Todos piensan que estoy loco! ¡Sí, señor! ¡Así nací! Muy bien, carpintero. Prepárate para protagonizar mi última caricatura. ¡Vos toma el control! A mí se le ocurrió el título. Soy un loco. Soy un loco de atar. Tú eres más. Hmm. Oigan, ¿qué está pasando? ¿A dónde se fueron? ¿Será un episodio en el circo? ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Saben, tal vez esto sea un sueño muy raro. Ese volverá más extraño. ¡Ah! 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 Debí traer mis aletas. ¡Ah! 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 No quiere comerme, señor tiburón! ¡Ah! Los carpinteros no tenemos buen sabor. Eh... Bueno, eso creo. ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! 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 Solo queda subir. Me protegeré del frío. Ponte el cinturón de seguridad, héroe, porque pronto lo vas a necesitar. ¿Y ahora qué? ¿En serio? ¡Tai! ¡Serpiente! ¡Tenía que ser una serpiente! ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Boss! Cambiemos la historia. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Debería saberlo, Boss. No te metas conmigo. Te lo advierto. ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Para nada! ¡Es mío! ¡Te lo digo! ¡Ah! ¡La rompiste! ¿Yo? ¡Todo es tu culpa, superestrella! ¿Cómo animarán el próximo episodio? ¿Qué importa? ¡Nunca trabajaré contigo otra vez! ¡Yo menos! ¡Ni se te ocurra, amigo! ¡Oiga! ¿De quién fue la idea? Esperen un poco. Si estás aquí y yo también, ¿quién está dibujando? ¡Porte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Oh, Boss! Creí que íbamos a hacer algo especial el día de hoy. ¡Eso hacemos! ¡Sí! ¡Verónica! ¡Este es el mejor día de San Valentín de todos! ¡Ajá! ¡Asustado! ¡Órdenes! Verónica. ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¡Apas! ¿Qué tal, Wendy? ¿Puedo acompañarte? De hecho, Wall-E, prefiero estar a solas. Creí que el día de San Valentín sería tiempo para ambos. ¡Yo me haré cargo! ¡WALL-E! ¡Eres tan moldeable y suave! ¡WALL-E! ¡WALL-E! ¡A Winnie le encantará esto! ¡Ups! ¡A Woody! ¡Mira! ¡Separé tu favorito! ¡Winnie! ¡Eres la mejor! Woody, estuve pensando. ¿No crees que es tiempo de que ya formalicemos nuestra relación? ¿Formalizarla? ¡Acepto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pruah! ¡Pruah! ¡Eh! Acabo de recordar. Olvidé pagar mis impuestos. ¡Los personajes de caricatura no pagan impuestos! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Pan comido! ¿Formalizarla? ¡Ja! ¡No necesito un compromiso apestoso! ¡Yo soy independiente! ¡Un solista! ¡Soy libre! ¡Libre como... pues como un ave! ¡Oye! ¿Qué intentas hacer? ¡Sólo quédese quieto, señor! ¡Terminaré en un segundo! ¡Por favor! ¿Por qué huye del... Amor... ¡Porque soy alérgico! ¡Sólo tengo que mejorar mi técnica! ¡Wow! ¡Caray! ¡Saluda a mi amiguita! ¡Uh! Es persistente este chiquitín, ¿eh? ¡Oh! ¡Sál de ese chiquitín, ¿eh? ¡Buenas! ¡Yujú! ¡Fallaste otra vez! ¡Ay! No quería tener que hacer esto. ¡Me dará las gracias algún día! ¡Oye, Cupidosito! ¡Te facilitaré las cosas! ¡No puedes darme! ¡No puedes darme! ¡Uh-oh! ¡Último modelo! ¡Rastrea calor! Me escondo del misil ¡Del misil! ¡Adiós! ¡Las traes! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Quiero ser tu San Valentín ¿Qué? ¿Qué pasó con Woody? Olvida al pájaro, loco ¡Él no te merece! ¡Vamos a casarnos! ¡Hoy mismo! Acabo de recordar que olvidé pagar mis impuestos ¡Regresa, amor de mi vida! ¡Ah! ¡Feliz Día de San Valentín, amigos! Y recuerden Si ven a un panda volando ¡Oye! ¡Un segundo fenómeno volador! ¡Wendy es mi chica! ¡Quiero comprometerme! ¡Cambio de opinión! ¡Quiero comprometerme! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡No te dije que Brasil era lo mejor, Winnie! ¡Y solo nosotros dos! ¡Y tu mamá dice que no soy romántico! ¡Ah! ¡Es tan hermoso! ¡Anda! ¡Vamos a tomarnos una foto juntos! ¡Ah! 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 ¡No estén para la montaña! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Un poco a la izquierda! ¡Más alto! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Es tan agradable tener tiempo juntos! ¡Solo tú, yo y el romántico río de Janela! ¡Hola, señor Woody! ¡Sí! ¡¿Qué tal?! ¡Oh! ¡Winnie! ¡Conoce a mi nuevo amigo Luis! ¡El mejor guía turístico de toda Sudamérica! ¡Lo invité a acompañarnos todo el fin de semana! ¿No es increíble, eh? ¡Qué cine eso! ¡Ya sabes lo que dicen, cariño! ¡Dos es compañía! ¡Y tres es una fiesta! ¡Claro que sí! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Es un placer conocerla, señorita! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, oye! Tranquilo. Luis está siendo educado. ¿Me dejaría usted mostrarle mi bella ciudad? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luis! ¡Eres tan gracioso! Pero debo decir que tanto calor me tiene muy sedienta. ¡Ay! No temas, señorita. Luis le comprará una bebida de coco muy refrescante. ¡No lo permitiré! ¡Tengo que deshacerme de este! ¡Misión cumplida! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaron! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Obrigada, Luis! ¿Lo pronuncié bien? ¡Como brasileña! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Fallame cuando digo que no ha experimentado Brasil hasta que haya asistido a uno de nuestros clásicos partidos de fútbol! ¡Ay, Luis! ¡No sabes cómo me gusta el fútbol! ¡Entonces compraré los mejores asientos para nosotros, señorita! ¡Oye! ¿Desde cuándo te interesas tanto en el fútbol? ¡Desde que Luis lo hizo sonar tan... encantador! Ah, perdóneme, las entradas se agotaron. Es un partido de campeonato. Brasil contra Suecia. Está bien, Luis. Estoy segura que encontrarás algo que hacer igual de maravilloso. ¡Aah! ¡Claro que no! Si es fútbol lo que la dama quiere, entonces es fútbol lo que ella tendrá. Es el turno de Woody de ser maravilloso. Woody, ¿qué estás haciendo? ¡Después de ti, por amor, permíteme! ¡Ah! ¿Qué es ese olor? Woody, ¿estás seguro que este camino nos lleva al estadio? De hecho, señorita, esto es más bien... ¿Cómo le explico? El drenado. ¡Miren eso! ¡Hay luz! ¿Lo ven? Les dije que entraríamos al estadio. ¿Y qué tan cerca estamos del campo? Ah, más cerca imposible. ¡El marcador empatado y queda pocos segundos! ¡Santa Spence tiene el control! ¡Dispara! ¡Y... ¡Oh! ¡Gol! ¡Brasil! ¡Gol! ¿Qué? ¡Claramente interfirió un fan, señor! ¿Cómo puede ser interferencia de un fan? Ni siquiera soy un fan. Bien, está bien. No hay nada en el reglamento acerca de un pájaro carpintero migrante. ¡Brasil gana! ¡Mi retrato! ¡Soy fan! ¡Me encanta este juego! ¡Y yo te amo, Woody! ¡Y yo te amo! Espero que nos lleven a las duchas, amigos. Ustedes huelen terribles. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amigo, deja que los expertos te enseñen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Woody, ¿sabes qué día soy, cierto? ¿El Día Internacional del Sombrero de Maíz Ardiente? ¡Claro que no! ¿El día de pinta tu propia máscara de luchas en la cara? Tampoco. Pero te queda bien ese estilo. ¿En verdad no sabes qué día es, eh? ¡Piensa qué día es hoy, tonto cerebro! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Qué bien, qué bien! ¡Amo los cumpleaños! ¡Uh, espera! ¡Estoy pensando! ¡Ajá! ¡Debe ser su cumpleaños! ¡Ah! ¡Pero no tengo un regalo para ella! ¡Un momento! ¿Qué tiene vos que yo no tenga? ¡Ya! ¡Ya! ¡Winny quiere el regalo del atractivo de los grandes músculos! ¡Yo... ¡Dústalia! ¡Ja ja 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 ja! ¿Dónde estará Goody? ¡Winny! ¡Oye, Winny! Ven a ver mis hombros hinchados. Y mira estas metralletas de alto calibre. ¿Winny? ¡Winny! ¡Estoy aquí abajo, Goody! ¿Qué has estado haciendo? Incluso tus dedos tienen músculos. Ah, bueno. Regresaré al modelo original. Creen que yo estoy muy loca. ¡Ups! Deja de equivocada. Goody, solo déjame decirte qué día es. Ya sé qué día es. ¡Woohoo! ¿Quieres volar en avión? Bienvenidos a Aerolíneas Carpintero. Les habla su Capitán Woody. Abrochen sus cinturones y asegúrense de que sus asientos y mesas estén en posición. Gracias. Woody, ¿estás seguro de que sabes cómo pilotear, Woody? Sí, claro. Es fácil. Lo único que tienes que hacer... Es... Espera. Aquí vamos. Vas, 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 ¿sabes? ¡Oh! Wat? ¡Ah,! ¡Oh! 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 ¡Buddy! ¡Cuidado! ¡Montañas! ¡Suficiente! ¡Me mudaré a Florida! ¡Cuidado con los árboles! ¡Cuidado, Buddy! ¡Avejas! ¡Avejas! ¡Buddy! ¿Podrías parar este avión ahora? Bueno, creo que aquí vamos. Uh-oh. ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Pastel! ¡Claro! ¡Todos quieren pastel para su cumpleaños! ¡Oh! ¡Mi pastel! ¡Winny! ¡Oye, Winny! ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños, Winny! ¡Aquí está tu pastel! ¿Alguien dijo pastel? ¡Oopsi! He intentado decirte todo el día que no es mi cumpleaños, ¡es el tuyo! ¿Qué? ¿Es mi cumpleaños? Y compré boletos para la final de fútbol. ¿Qué podría ser mejor que boletos para fútbol? ¿Un pastel? ¡Cuántos besitos ruidosos! Y... Dime, Woody, ¿sabes qué día es mi cumpleaños? ¿Tu... tu... tu cumpleaños? He, 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 he...